El fútbol es un deporte en donde casi todo el mundo puede ser protagonista, no solamente los jugadores o los árbitros, porque también los aficionados juegan un papel importante debido a las actuaciones que toman en medio de los partidos, es por eso que te invitamos a ver momentos locos de los fanáticos en el fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos con esta situación en donde el jugador Robert Pires le pide al público que le devolvieran la pelota, pero ellos se la regresan muy fuerte para impactársela, es por eso que el jugador del Arsenal amagó con arrojárselas provocando la intervención del árbitro para calmarlo, aunque Pires se encontraba muy molesto con los fanáticos. También tenemos a Erin Halland que después de marcar este gol dedicó su anotación a una persona que se encontraba en el público, que resultó ser esta señora que le hizo este gesto bastante gracioso al noruego. En Francia también ocurrió algo bastante inesperado, después de que los futbolistas del PSG marcaran este gol, en el momento de su celebración se metió un infiltrado al campo de juego, interrumpiendo la celebración de los parisinos mientras iba vestido de tortuga ninja, buscando especialmente a Kylian Mbappé para abrazarlo, que coincidencia ¿no? Pasamos con lo que fue esta celebración de los hinchas, viendo como uno de ellos se termina cayendo hacia el frente mientras nadie se dignaba ayudarlo, que extraño ¿no? Ahora nuestro protagonista sería este fanático, que ingresó únicamente al campo de juego para enseñarle el dedo del medio a Lionel Messi, teniendo que ser retirado por un montón de guardias. También tenemos a este jugador, que cuando estaba siendo retirado en la camilla, le hizo este gesto con la mano a la afición, que no se encontraba muy contenta debido a esto. En esta escena se puede apreciar a Jorgen Klopp, que celebraba junto con su afición, lo llamativo está en que al mismo tiempo que el director técnico alzaba el puño, las personas lo seguían para cantar. Luego de que este futbolista marcara el gol y se fuera a celebrar, la afición estaba como loca celebrando la anotación, pero lo llamativo fue este hincha que decidió tomarse el tiempo necesario para sacar su teléfono y grabar en medio del festejo. Seguimos con esta oportunidad, en la cual este jugador sacó el centro de manera incómoda, y debido al impulso que llevaba fue a dar hacia la tribuna, cayéndose justo enfrente de este hincha, que se le ocurrió la gran idea de tomarle una foto con su cámara, con la intención de querer recordar este momento durante mucho tiempo. Fíjate lo que ocurrió en este partido, en el preciso instante en el cual se estaba haciendo la sustitución, se puede apreciar a un fanático que se encontraba cepillándose los dientes mientras veía el partido, bueno, al menos se sabe la importancia de la higiene bucal. Detenemos a Erling Haaland, que estaba alentando de gran manera a su afición, mientras que el jugador Leon Goretzka estaba justo detrás suyo viéndolo. Ahora mencionamos al chileno Alexis Sánchez, que debido al impulso que llevaba, fue a dar hacia la tribuna, aprovechándose de esto para darse un respiro, estando sentado junto con la hinchada. Durante este momento se puede ver al jugador Phil Neville, el cual pateó la pelota hacia la tribuna, impactándosela a un aficionado. Como consecuencia a esto, el árbitro no tuvo compasión y le sacó la tarjeta roja directa. Vemos este disparo de Cristiano Ronaldo que se fue muy desviado hacia la tribuna. Además, este encargado de seguridad que alzó su pierna como si fuera un profesional de artes marciales, con la intención de detener la pelota. No podíamos dejar atrás esta situación protagonizada por el Staten Ibrahimovic cuando militaba en el Inter de Milán, porque después de marcar este gol, el sueco hizo este gesto mandando a callar a la afición del equipo rival. En esta situación hablamos de James Rodríguez, porque el colombiano después de haber fallado esta chance, intentó patear la pelota hacia la valla publicitaria, pero se la termina mandando a la tribuna, teniendo que disculparse con las personas que se encontraban ahí. En medio de esta oportunidad de penalti, un hincha ingresó al campo de juego para poder patearlo y marcar el gol, celebrándolo como si fuera un futbolista más. Continuamos con Namenja Matic, motivado a que el árbitro, al patear la pelota, se la termina impactando a una aficionada que se encontraba en la tribuna. Es por eso que el futbolista tuvo que irse a disculpar. Luego de esto, una de ellas parece que quedó bastante encantada por la actitud del jugador. En esta ocasión nuestro protagonista sería Granny Saka, debido a que el suizo estaba siendo sustituido por su compañero Bokai Osaka, y al momento de retirarse intentó animar un poco a la afición. Además de que se llevó la mano al oído para ver qué tenían que decir sobre él, una actitud un poco arrogante por parte del jugador del Arsenal. Por otro lado tenemos a Theo Walcott, que se fue a buscar a un fanático que había ingresado al campo, pero que había sido detenido por los encargados de seguridad. El inglés tuvo un gesto de movilidad tan grande llevándoselo para celebrar y luego de eso obsequiándole su camiseta. No podíamos dejar atrás a este aficionado, que ingresó al césped solamente para demostrar su admiración y cariño a Lionel Messi, al mismo tiempo que lleva su camiseta puesta, aprovechando también para darle un beso en la cabeza a la pulga, y una vez cumplido esto, se dejó arrestar por los guardias. En medio de esta acción de juego, se puede ver como la pelota salió por la línea final, yéndose hacia la tribuna. Es por eso que una persona intentó anticiparse para tomarla antes de que pudiera salir, pero lamentablemente se termina tropezando quedando justamente encima de la valla publicitaria. Para más colmo, su acompañante le dio un empujón para terminar de derribarlo, parece que no se encontraba muy contento por esto. En este caso, con Lionel Messi la historia fue parecida, pero el desenlace fue distinto, porque el argentino también pateó la pelota hacia la tribuna del Santiago Bernabéu, provocando la ira de los fanáticos que se disgustaron bastante por esto. Además, el defensor Pepe se fue a reclamarle al jugador del Barcelona, teniendo que intervenir el árbitro. Ahora podemos ver a este joven que ingresó al campo de juego para pasar un buen rato con Cristiano Ronaldo, insistiéndole para tomarse una fotografía con su teléfono y poder abrazarlo. Pero esto no fue todo, ya que el muchacho también se quedó para tomarse la fotografía junto con el equipo, provocándole gracia al portugués que se dejó llevar por el momento. Vamos con lo que fue este gol del Fulham, protagonizado por Alexander Mitrovic, golpeando la pelota de cabeza. Fíjate como un hincha ingresó al campo de juego y el serbio quiso saltar encima suyo, pero el aficionado se tiró al suelo para evitar eso, aunque después se pusieron a celebrar. En este partido se pudo ver esta chance de ataque que fue transformada en gol por Neymar Jr., yéndose a celebrar justo al frente de un tapete que decía que el brasileño solo era un bebé llorón. Es por eso que Ney hizo este gesto como si estuviera llorando para burlarse de la afición rival. También tenemos lo que ocurrió en este partido entre Barcelona y el Real Madrid, después de que Cristiano Ronaldo ha marcado este buen gol para vencer al equipo blaugrana, yéndose a hacer su típica celebración del siuuu, mientras personas en la tribuna se encontraban haciendo gestos con ciertos índices de odio, como este niño que se atrevió a mostrarle el dedo de en medio, y esta otra persona que se atrevió a escupir para intentar darle al portugués. Además varias personas también se encontraban enseñándole el dedo del medio al comandante. En esta situación la afición se volvería como loca, debido a que el portugués Luis cometió esta traición de irse del FC Barcelona hacia el Real Madrid, es por eso que en este clásico las personas se encontraban insultándolo, al mismo tiempo de que le arrojaban botellas de agua al instante de que se disponía a cobrar el saque de esquina, teniendo también esta llamativa bandera comparando a Judas junto con el portugués. Debido a esto el mismo Carles Puyol tuvo que hacerle señales a su hinchada para que pararan de una vez por todas, pero esto parecía ser inútil. Además no solamente ocurriría esto, porque unos cuantos años después en este partido de selecciones, una persona ingresó al campo arrojándole una camiseta del Barcelona a Figo, aunque después sería neutralizado chocando con la misma red de la portería, donde un hincha ingresó al campo y corrió a toda velocidad para acercarse a Cristiano Ronaldo, apenas logrando tomarlo de su camiseta al portugués que se sorprendió un poco por esto, pero simplemente lo ignoró y desplomó una buena sonrisa en su rostro. ¿Qué profesionalismo del portugués verdad? En este partido entre el Leicester City y el Watford ocurrió un hecho impresionante, después del gol del futbolista Troy Denny, los hinchas de los alces ingresaron al campo para celebrar con todo el mundo el hecho de que su equipo pudiera subir de categoría. Vaya gesto de este fan, ingresó únicamente al campo solamente para realizarle un gesto obsceno a Lionel Messi, teniendo que ser retirado inmediatamente por los entes de seguridad. Mira cómo esta persona se amarró a sí mismo a uno de los palos de la portería, teniendo que demorar varios minutos en ser retirado del sitio. El momento ameritaba que fuera utilizado un alicate gigante para poder facilitar el proceso. ¡Qué loco! Fíjate cómo este chico se escapó de las manos de su mamá ingresando al campo, y cuando ésta fue a buscarlo, se resbaló en el preciso momento cuando le tomó con sus brazos. ¡Qué gracioso, ¿no? Al parecer el sueño de este hincha fue ser una pelota, después de interrumpir el juego ingresando al campo, salió corriendo directamente hacia la portería y se arrojó hacia ella para recrear un gol con un humano. A esta persona habrá que hacerle una prueba de sobriedad, porque ingresó al campo únicamente para patear a los futbolistas del equipo rival, teniendo que ser detenido por varias personas debido a que éste estaba demostrando una actitud muy hostil. Ahora vamos a este pequeño niño que ingresó al campo, y antes de retirarse consiguió una foto con los futbolistas brasileños incluyendo a Neymar Jr., que se le veía con una gran felicidad, cumpliendo el sueño de muchos de nosotros, y eso no es comparable con lo siguiente. En un partido de la liga francesa, dos personas disfrazadas de tortugas ninjas ingresaron al campo para celebrar con los jugadores del Paris Saint Germain, sobre todo con Kylian Mbappé, vaya gesto que hicieron con Donatello. ¿Qué momento más loco fue el que se vivió en este partido? En plena acción, una persona cayó de los cielos con un paracaídas, menudo susto que tuvieron que haberse llevado los jugadores. La emoción por haber convertido el gol fue tan grande que un hincha ingresó a la cancha para celebrarlo con la mayor euforia y adrenalina posible. La emoción fue tan fuerte por la camiseta y el equipo de sus amores. Continuamos con este fanático que al igual que uno que vimos anteriormente, también se esposó con una portería y se rehusaba totalmente a que fuera retirado de tal sitio, aunque al final sí pudieron sacarlo. A este niño lo metieron al campo única y exclusivamente para pedirle la camiseta al jugador Dominic Calver Lewin y el inglés con toda la amabilidad del mundo se la entregó a este infante que pudo retirarse muy alegre a su casa. Seguimos con este fanático que ingresó al campo corriendo para saludar a Cristiano Ronaldo. El portugués en primera instancia se echa para un lado y luego minutos después en el mismo partido otra persona intentó pasarse con él, pero fue un poco más descontrolado porque agarró a Cristiano de una forma muy brusca, haciendo que el futbolista se enojara un poco. Esta ocasión se descontroló un poco también debido a que los fanáticos empezaron a arrojar objetos dentro del campo, haciendo que el futbolista Dimitri Payet se enojara enormemente con ellos y que se tuviera que detener el partido, ya que algunos de ellos habían ingresado al campo para seguir damnificando al equipo rival. Después del silbatazo final, la emoción fue tan grande para el Stuttgart que los hinchas ingresaron al campo y lo llenaron completamente sin dejar ningún tipo de espacio libre y tener que hacer que los encargados de seguridad trabajara en el doble ese día. Cuando el portero se disponía a realizar un saque de meta, dos hinchas ingresaron al campo para arrebatarle la pelota y anotar un gol que celebraron con mucha alegría. Incluso cinco minutos después aún estaban dentro del césped y nadie había hecho nada al respecto para retirarlos. Una persona ingresó al campo para pasar un buen rato con los jugadores del Bayern Múnich y estos lo recibieron de la forma más positiva posible, cuando Frank Ribery lo abrazó y no quiso permitir que los encargados de seguridad se lo llevaran. Para cuando estos pudieron hacerlo, el francés le dio su camiseta al fanático. Christian Pulzig, reconocido por este gran gesto con un niño que ingresó al campo para estar con él. Cuando este fue retirado por los encargados, el estadounidense se rehusó a que esto fuera posible para que pueda cumplir el deseo del niño para que pudiera irse feliz a su casa. Esta situación sí que fue muy graciosa y ocurrente por parte de un hincha que ingresó al campo vestido con el uniforme de Cristiano Ronaldo e incluso hace el gesto como si se hubiese hecho una sustitución esperando con ansias dentro del área para que se cobrara el córner. Y parece que nadie se había dado cuenta hasta que el árbitro vio que estaba un poco subido de peso, así que tuvieron que retirarlo del campo. Mira como James Rodríguez en el banquillo estuvo burlándose del original cristiano por este falso cristiano. Pero qué habilidad tiene este fanático. Ingresó al campo aludiendo perfectamente a los encargados de seguridad, imponiendo una gran velocidad y agilidad. Ninguno pudo detenerlo, ni siquiera el que se tuvo que arrojar al suelo para poder tomarlo de los pies. Al final este logró su cometido que era el de abrazar a un futbolista del Flamengo. Menudo espectáculo fue el que nos entregó esta persona, ingresando al estadio desde un paracaídas sobrevolando las tribunas para después aterrizar justo en medio del campo. En esta ocasión hubo un hincha que ingresó al campo, pero mientras todos estaban distraídos con él, otros dos también habían ingresado, filmando al parecer a Cristiano Ronaldo con una cámara hasta que el portugués se dio cuenta de esto. Otro animal que también ingresó a un estadio fue este canguro, dando muchos saltos para después posarse frente a uno de los campos como si fuera un modelo de revista. Qué momento más extraño, ¿no? Este fanático ingresó al campo con la mayor tranquilidad del mundo. Fue llamativo que no fue paralizado por ninguno de los encargados de seguridad y que solamente le bastó con darle la mano a Lionel Messi para celebrarlo por todo lo alto, lo que genera uno de los mejores futbolistas del mundo. Vaya qué locura. En pleno partido entre el Barcelona y el Sevilla, un peatón ingresó al césped con una bandera con los colores de la institución búlgara en sus manos. También fue a colocarle un gorro a Samuel Eto'o haciéndolo el centro de atención en ese momento, hasta que el mismo jugador del Barcelona lo detuvo para que pudieran sacarlo del campo. Las celebraciones pueden ser cosa seria, pero en este partido fue algo de otro nivel. Cuando el juez indicó el final del partido, todos los hinchas de las gradas invadieron el campo con banderas y bengalas a su disposición, apoderándose del césped y celebrando con sus muchachos por la victoria. También se puede apreciar cómo este gallo estuvo dentro de la cancha y ninguno de los encargados de seguridad pudo retirarlo. Mientras que todo el público estaba disfrutando totalmente de esta situación chistosa. Pasamos con esta situación donde un hincha ingresó al campo y también se metió dentro de la portería. Al parecer estaba simulando ser una pelota porque no estaba queriendo salirse de ese sitio. Hasta que falló en su cometido porque tuvo que ser retirado por varias personas. Misión fallida, ¿no crees? Ahora vamos con un clip de Rusia. Y ya sabemos que allí no se andan con tonterías. Como puedes observar, la seguridad está persiguiendo al fanático, pero justamente cuando se va a acercar el portero, el aficionado trata de meterle una patada para lesionarlo. Menos mal que el portero se defiende, y yo creo que hasta le hizo más daño. Seguimos con este jugador, que controla con una gran categoría a la esférica y se aprovecha de que el portero estaba adelantado, para definir por encima de su humanidad, haciendo que su esfuerzo por sacarla fuera en vano. Continuamos con esta escena, donde se ve a Aurelien Chuameni, que le pega con la cara externa de su pie, controlándola al área, para la aparición de Eden Militao, que metió el cabezazo para el gol. Hablamos de Vichakaravatskelia, debido a que el Giorgiano volvió a demostrar su calidad controlando la pelota con este giro, y luego dejándola de taco, para un compañero que apareció sacando el remate rasante, consiguiendo el gol. Ahora vamos con este gran pase que armó Ángel Di María, por detrás de la línea defensiva, para que su compañero Federico Chiesa la cabeceara al medio y Dusan Valkovic pudiera definir. En este partido entre Real Madrid y Liverpool se pudo ver este gran gol fabricado por los ingleses, con el pase filtrado de Mohamed Salah para la aparición de Darwin Núñez, que le dio de taco venciendo a Thibaut Courtois. En esta oportunidad se puede ver cómo le queda esta pelota a Sergio Ramos, que mete un taconazo estando de espaldas a la portería, pero que aún así pudo marcar un tremendo gol. Hacemos mención de esta jugada que armaron los jugadores del Bayer Leverkusen, entre Ezequiel Palacios y Moussa Davi, con la gran pared donde el argentino asiste a su compañero que pudo definir por debajo de las piernas del guardameta. Ahora este pase filtrado que se le metió a Erling Haaland, en el cual el noruego resuelve perfectamente tocándola ligeramente hacia un costado del portero, para que la esférica terminara dentro de las redes. Hablamos de este gran gol que armaron los jugadores del PSG, con el pase filtrado de Fabián Ruiz para Lionel Messi que quedó justamente en frente del portero, pero que supo definir con la gran categoría que lo distingue. Damos paso a esta gran oportunidad que se inventó el portero del Brinton, Jason Steele, ya que tiró un tremendo pelotazo para el japonés Mitoma, que una vez que toma la pelota, se percata de que el guardameta rival estaba adelantado. Es por eso que define por encima de esa humanidad, marcando un tremendo golazo. Hablamos de los jugadores del Arsenal, que supieron mover de gran manera la pelota, filtrándola entre la línea defensiva para culminar con el pase al medio, y la llegada en solitario de Gabriel Jesús, que solamente tuvo que poner el pie para ponerla contra las redes. Pasamos con esta oportunidad, cuando se comete falta al futbolista y el árbitro sanciona penalti. El portero le dirigió unas palabras para intentar distraerlo, pero a la hora de la ejecución, con una caminata bastante pasiva, pudo engañarlo para marcar el tanto, aprovechando para gritárselo justo en la cara. Ahora vamos con este momento protagonizado entre Ivan Toni y Tim Kurl. El guardameta le estaba diciendo unas cosas al jugador para intentar distraerlo, y este se da vuelta y se queja con el árbitro para que pudiera callarse. Finalmente en la ejecución, con una carrera corta, pudo engañar al portero tirando hacia su mano derecha. Fíjate este penalti de Virgil van Dijk, el portero se había colocado hacia un costado de la portería, dejando su mano izquierda totalmente descubierta para intentar jugar con la mente del defensor neerlandés. Sin embargo, este no se dejó engañar y patió hacia el sitio donde se había puesto el portero, clavándola con mucha potencia. Las personas en el público quedaron totalmente impresionadas. En esta chance contra el Paris Saint-Germain, se puede ver a Kylian Mbappé que le hizo el gesto a su portero indicando el sitio hacia donde el jugador iba a realizar la ejecución. Parece que el francés es un total adivino porque pudo predecir exactamente el lanzamiento y el portero ataja el disparo. Fíjate como este rival le dice unas cosas porque la tortuga pudo adivinar el lanzamiento. Hablando nuevamente de Cristiano, pero esta vez defendiendo la camiseta de la Juventus cuando tuvo esta oportunidad de penalti contra el Genoa, que pudo ejecutar con un remate fuerte hacia el medio de la portería. Luego 11 minutos después tendría otra oportunidad desde el punto penal. El guardameta le pregunta que si iba a cobrar al mismo sitio que la vez anterior, pero el bicho pudo engañarlo tirándola arriba hacia un costado, celebrándolo con su típico SIIIIII. Pasamos con este momento ocurrido en la final de la Copa Africana de Naciones, con esta oportunidad de penalti para la selección de Senegal. Se puede ver que antes de la ejecución Mohamed Salah le estaba indicando a su portero el sitio a donde Sadio Mane iba a tirar la pelota. Además, el mismo senegalés se acercó para intentar engañar un poco a sus rivales. Sin embargo, en la ejecución, el portero pudo adivinar perfectamente el lugar para arrojarse y detener su disparo, celebrándolo con mucha euforia. Más tarde en el mismo partido, las cosas se fueron a la tanda de penaltis. Al parecer el karma jugó en contra de los egipcios, ya que se puede ver la ejecución de un futbolista que dio en el palo y luego de otro que fue detenida por el portero, mientras Mohamed Salah se lamenta mucho. La victoria vendría de mano de Sadio Mane, que tuvo una nueva oportunidad para redimirse del penalti fallido durante el tiempo reglamentario, pudiendo ejecutar de la mejor forma para darle la victoria y el campeonato a su equipo. Vamos con este momento protagonizado por Jaime Vardy cuando en una entrevista post-partido le preguntan sobre lo que había pasado en el penalti durante el partido. Y él explica brevemente lo que ocurrió, hablando de que el portero había querido jugar con su mente, pero él no lo permitió. Se puede ver claramente que engaña al portero realizando su lanzamiento hacia el medio, mientras que el rival se había arrojado hacia el costado izquierdo. Después de anotar, el jugador de Leicester le dirige unas palabras para mandarlo a callar. Nos situamos a lo que ocurrió en este partido entre Aston Villa y Manchester United, cuando este defensor de los villanos le mete la mano a la pelota y se termina sancionando penalti para los Diablos Rojos. Antes de la ejecución se puede ver al portero Dibu Martínez diciéndole a Cristiano Ronaldo que él debería cobrar la pena máxima. Sin embargo, el bicho no le hizo caso, y permitió que su compatriota Bruno Fernández fuera el encargado. A la hora de la verdad, el 18 mandó la pelota por encima del travesaño, y el argentino lo celebró bailando mientras veía hacia el público. Parece que se lo comió hermano. También en este partido contra el Barcelona quiso jugar con la mente de Lionel Messi, diciéndole algunas palabras antes de su ejecución, llegando al punto de tener que ser calmado por el mismo árbitro. Pero esto no surtiría ningún tipo de efecto, ya que el argentino definió hacia el medio mientras que el portero se había arrojado hacia su mano izquierda. Después de celebrar, se puede ver cómo ambos se saludan. Parece que las cosas terminaron bien entre los dos. A fin de cuentas, solo son cosas que ocurren dentro del campo de juego. Nuevamente hablamos de Karim Benzema. En esta oportunidad las cosas sí estuvieron a favor suyo. Durante este penalti contra Portugal, antes de su ejecución se puede apreciar al defensor Pepe, que le hizo un gesto a su guardameta para indicarle el sitio hacia donde debía arrojarse. A la hora de la ejecución, el portero no le hizo caso y se arrojó hacia el lado contrario, mientras que el francés había tirado al mismo lugar que indicó el zaguero, que se disgustó bastante con su compañero porque no le hizo caso. Este jugador pudo lucirse de gran forma ya que después de que la pelota le quedara enfrente, es dando en el suelo la alza y le pega para marcar el gol estando de espaldas a la portería, sorprendiendo a todos en el estadio por esta inmensa actuación. Ahora seguimos con Phil Foden, que ingresa al área conduciendo con la pelota, al mismo tiempo que se lleva la marca de todos los defensores que estaban detrás suyo, pero la capacidad del inglés fue tan superior que pudo definir y marcar el tanto. Este jugador también pudo llevarse los reflectores de una gran forma, alargando la pelota para dejar a su oponente en el camino y luego regateando para dejar a otro que se barrió y pasar de largo, y definir con una gran categoría. Ahora tenemos a la perla del Bayern Múnich, Jamal Musiala, que condujo con la pelota yéndose solo contra el mundo, encarando a sus oponentes, logrando superarlos para poder rematar en la mejor posición, llevándose el gol para su equipo. ¡Qué increíble, ¿no? Seguimos con esta oportunidad donde este futbolista realiza una jugada que parece sacada del anime Blue Lock, recortando para dejar a su rival en el suelo y luego imprimiendo un poco de velocidad para pasar entre la defensa y marcar el tanto. Seguimos con esta oportunidad donde se lanza este centro al área y este futbolista logra conectarla de taco para colocarla de manera sutil entre las redes, dando la sorpresa ante la siempre poderosa Alemania. Fíjate esta acción individual de Marcelo, que pasa entre dos jugadores y luego la pisa para definir con una gran calidad, como si fuera un delantero de clase mundial. Vamos con Neymar, que logra pasar entre estos dos futbolistas luchando la pelota y luego deja otro pintado en el camino, pudiendo así encarar sobre la media luna para sacar el remate y poner la pelota entre las redes. Continuamos con Mohamed Salah, que en medio de los oponentes supo pisar la pelota para salir de ahí, luego recortando con su pierna derecha, dejando a su rival pasar de largo y finalmente definir con zurda. Hacemos mención de esta jugada asombrosa del coreano Son Heumin contra el Chelsea, ya que desde la banda arranca a toda velocidad ganándole la posesión a Jorginho, para luego dejar pasar de largo al defensor David Luiz y definir con una gran categoría. Fíjate como este jugador recibe la pelota justo sobre el punto penalti, y se le ocurre la gran idea de pegarle de Rabona, haciendo que su gol fuera más majestuoso aún. Los jugadores del Bayern Leverkusen armaron esta jugada, donde uno de ellos alza la pelota hacia el área para que el argentino Lucas Salario la controlara y definiera de taco para que la esférica pasara entre las piernas del portero. Te traemos al jugador Acedin Onay, que pudo lucirse de gran manera marcando un gran gol, después de haber controlado en la pelota y dejar a su rival completamente burlado, definiendo con una gran calidad y sellando el gol. No podíamos dejar atrás esta acción de Marcus Rashford, que logró pasar entre dos de sus oponentes, entrando al área para definir con su pierna zurda, marcando el tanto para los diablos rojos. Fíjate como este jugador teniendo la clara opción de definir, realiza un recorte para dejar en el suelo tanto al defensor como al portero, logrando así marcar el gol con mucha más tranquilidad. Estos jugadores sí que supieron hacer un gran gol, cuando este mete el pase filtrado, y el otro se la deja de taco para formar la pared y marcar el tanto. Seguimos con lo que hizo Dani Welbeck en este encuentro contra Liverpool, cuando recibe la pelota en una posición importante. La toca ligeramente para pasarla por encima de sus defensores y poder definir de primera, marcando el gol a favor de las gaviotas. Pasamos con esta acción de Nicolo Zaniolo, que después de encarar a su rival, realiza un amague dejando al defensor y al portero en el suelo, aprovechando así de picarla ligeramente para marcar el gol. En este encuentro entre Países Bajos y Francia, Kylen Mbappé demostró sus grandes habilidades al momento de encarar en el área realizando una serie de amagues para dejar a sus rivales desparramados y posteriormente sacar el derechazo que termina dentro de las redes. En este partido entre el Real Madrid y Manchester City, pudimos apreciar esta excelente jugada de Vinicius Junior, que deja pasando la pelota entre sus piernas para que de igual forma pasara entre las de Fernandinho, yéndose así a toda velocidad para entrar al área y definir con una gran calidad, sellando el gol para el equipo merengue. Continuamos con este futbolista, que logra alzar la pelota ganándole la posición a un rival, y después hace lo mismo para pasar por encima de otro, llevándola con la cabeza para superar al portero y definir con la meta vacía. Te traemos al 10 de Milán, Ibrahim Díaz, que se hizo el autopase para superar a su oponente, logrando irse a toda velocidad, además de que la puntea antes de que otro intentara cortar, llegando a instancias del área para definir y marcar el tanto del equipo rossonero. Fíjate en este partido entre Manchester City y Liverpool, como Mohamed Salah regatea a Alessandro Martínez, dejando al argentino en el suelo, y posteriormente mete el pase para que su compañero Cody Gagpo la pinchara ante la salida de David De Gea, dándonos un tremendo golazo orquestado por los Reds. El inglés viviría una gran pesadilla en el partido contra el Real Madrid, ya que también le tocó enfrentarse a Vinicius, que en primera instancia lo encara y lo deja completamente burlado. Luego en otra jugada volverían a tener un duelo, que fue nuevamente ganado por Vinicius, haciéndose el autopase para ganarle claramente la posesión al lateral. También te traemos esta oportunidad donde el Giorgiano volvió a ser el factor importante en el partido, ya que vuelve como locos a la defensa del equipo rival, para después acomodarse y colocarla en el ángulo, desatando la euforia en el estadio junto con sus compañeros. Tenemos como protagonista al jugador del Wolfsburgo, Omar Mashmour, que luego de controlar la pelota lucha cuerpo a cuerpo con su rival, ganando la posesión, logrando entrar al área para driblar a otro equipo que quiso interponerse en su camino, quedando cara a cara para marcar el tanto. Esta jugada de seguro te dejará con la boca abierta, debido a la manera en como este futbolista hace esta ruleta y luego pasa la pelota de pie a pie para superar a los defensores, picándola por encima del portero para marcar el tanto. En este partido entre Manchester City y Liverpool, se pudo ver como Alison Becker tira este pelotazo largo para Mohamed Salah, que pudo ganarle el duelo a Joao Cancelo, dejando al portugués en el camino, pudiendo así definir con una gran categoría ante la salida de Hugo Loris. Vemos este lanzamiento largo del portero Ederson Moraes, para su compañero Erling Haaland, que se aprovechó de que el portero rival falló en anticipar y fue a luchar cuerpo a cuerpo con su defensor, dejándole en el suelo, para marcar el tanto con el arco vacío. ¡Qué tremenda potencia, ¿no? Ahora hablamos del jugador sensación del Napoli, Vicha Gravatskelia, que en este partido contra el Sassuolu, pudo lucirse de gran forma, primero elevando la pelota para ganarle la posesión a un oponente, luego yéndose a toda velocidad, dejando a otro rival en el suelo, para finalmente encarar en el borde del área, sacando un remate rasante que no pudo ser contenido por el portero. Un joven Neymar, en el Santos de Brasil, y aprovechó de que este futbolista cometiera una durísima falta hacia un rival, llegó otro jugador a querer reclamarle por su acción cometida, pero este amagó con darle un beso, haciendo que su oponente tuviera que quitar la cara. Mira este momento gracioso donde estos dos futbolistas estaban encarando, pero uno de ellos acusó al otro que tenía mal aliento, ya que se tapó la nariz para no olerlo. En esta acción pudimos ver la pasión con la que Marquinhos y Thiago Silva defendieron la jugada. Cuando le negaron el chance de ataque a Mohamed Salah, ambos celebraron con mucha euforia, felicitándose el uno al otro. Fíjate de este gol de Lionel Messi después de un disparo, en donde el argentino coloca su pierna para desviarlo y descolocar al guardameta. Este futbolista anotó este gol después de dejar en camino a dos futbolistas y sacar el centro, pero el guardameta en su afán por intentar sacar más bien contribuyó a que esta entrara. Así como también este futbolista sacó un centro chute al arco, que sorprendió completamente al guardameta, impactando en uno de los palos para terminar ingresando al arco. David Luiz es un futbolista que tiene una muy buena pegada y nos lo ha dejado bien en claro. Cuando militaba en el Chelsea, el zaguero sacó un tremendo disparo desde fuera del área que se incrustó en la portería. De tiro libre tenemos este exquisito gol de Paulo Dybala, desde un ángulo prácticamente cerrado, donde el arquero no pudo hacer nada para evitar el gol del argentino. Vincent Kompany también demostró ser un defensor con una muy buena pegada. Mira lo que hizo en este encuentro contra el Chelsea, donde se animó a pegar desde ese punto. Un tremendo sablazo que dejó sin posibilidades al equipo blue. Este futbolista al parecer quiso sacar un centro, pero ¿quién lo culpa que esto haya terminado en gol? Debido a que tomó por sorpresa al portero que fue inútil en su esfuerzo por sacarla. Te traemos esta exquisita definición de Sherdan Sakiri, donde el suizo la acarició con sus tres dedos para poder colocarla en el sitio más alejado del guardameta. Seguimos con este gol de Dierry Henry, cuando este sacó un cabezazo al medio, que al parecer su intención era dar un pase, pero inesperadamente terminó metiendo la pelota contra las redes. Fíjate el gesto que hace el genio francés. Ahora, con esta otra ocasión de penalti en contra del Paris Saint-Germain, tuvimos a un Kylian Mbappé que fue el adivino, ya que movió su dedo hacia la dirección a la cual el futbolista remató, y a donde su guardameta pudo arrojarse para tapar el disparo. Mencionamos nuevamente a Kai Hebertz. Luego de que su equipo cometiera falta, el alemán engañó a sus rivales haciéndoles creer que iba a tomar la pelota con sus manos, pero en realidad la pateó lejos. Te traemos este otro portero que también quiso hacer su trabajo, pero tal vez la manera no fue la indicada, ya que antes del cobro de penalti, se acercó hacia donde estaba la pelota para patearla muy lejos. Como consecuencia se ganó la tarjeta amarilla, pero eso sirvió de alguna forma ya que pudo tapar el cobro. Fíjate lo que hizo este portero. Al subir para cabecear en un córner, no se esperaba que le pudiera quedar el rebote y este sacara una tremenda chilena para poder anotar un verdadero golazo. Mario Balotelli realizó este golazo sacando un bombazo desde fuera del área, que dejó sin ningún tipo de posibilidades al guardameta rival. ¡Qué increíble, ¿no? Mohamed Salah en sus tiempos con la Roma realizó esta auténtica joya de gol. Después de que le quedara el rebote en una posición sin ángulo, este remató y anotó el gol. Y el fideo Ángel Di María sorprendió a todo el mundo con este asombroso gol olímpico donde tomó mal parado al guardameta que no la pudo sacar. También tenemos esta acción protagonizada por Frank Riveri, donde el francés, después de encarar en el área, pasa entre dos futbolistas para poder definir de Vaselina ante la salida del portero. Pasamos con este increíble gol de Zlatan Ibraimovic, en donde en un centro el sueco la toma de volea aérea, demostrando sus claros dotes futbolísticos. Atención a lo que ocurrió en este partido, cuando el serbio Milos Jojic reemplazó al armenio Henrik Gitarian, y este inesperadamente 17 segundos después pudo anotar un gol en una jugada donde le quedó el rebote. Ronaldinho también sufrió por un buen juego mental por parte del rival, ya que vemos que el portero se había posicionado en un costado de la portería, dejando en su mano izquierda un espacio grande, para que el brasileño pensara mucho hacia dónde definir. Finalmente Rooney remató hacia donde se encontraba el guardameta y este le atajó el disparo. Seguimos con este partido de Premier League de hace algunos años, donde Diego Costa a lo largo del partido fue provocado por su rival, que estaba teniendo mucho contacto físico agresivo con el delantero del Chelsea. Hablamos también de esta acción, donde este futbolista logra ganar la pelota y remata de primera, teniendo a Cristiano Ronaldo quien le había pasado totalmente libre hacia un costado. El bicho claramente demostró su disgusto por el egoísmo de su compañero. Te traemos esta oportunidad, donde Haddon Sancho iba directamente hacia el gol, y a un costado lo acompañaba Marcus Rashford. El ex Borussia Dortmund amagó con pasársela para poder engañar al portero Eduard Mendy y marcar el gol por mano propia. En el partido entre el Real Madrid y Paris Saint-Germain, se puede apreciar como los parisinos estaban jugando la pelota y Lionel Messi se disgusta, porque su compañero Marco Berratti no se la pasó. Continuamos con Ousmare Dembélé, que tenía por un lado a Robert Lewandowski, que estaba libre de marca, pero el francés no le hace caso y juega la individual, con un recorte y picar la pelota por encima del guardameta, aunque su intento se fue hacia afuera. En esta oportunidad apreciamos al brasileño Anderson Talisca, que se jugó la acción individual para intentar marcar el gol, mientras que por el otro lado iba pasando Cristiano Ronaldo completamente solo, y que además se queja con su compañero. Incluso Cristiano Ronaldo ha llegado a ser egoísta, como en esta ocasión donde se va a toda velocidad con la pelota y por el otro lado iba a un compañero libre, sin embargo el bicho quiso hacer todo por cuenta propia y al final termina perdiendo la esférica. Ahora vamos con esta jugada donde Cristiano Ronaldo le deja la pelota de taco a Jason Sancho, y el inglés, en vez de regresarla al medio, prefirió disparar al arco, encontrándose con la tapada del portero. Vamos con Edison Cavani, que fue víctima del egoísmo de su compañero Marcus Rashford, ya que el uruguayo trazó la diagonal para recibir el pase, sin embargo el inglés lo ignoró por completo y decidió jugar la acción individual, provocando el disgusto del churrua. El lateral Kai Walker tendría su momento, cuando recibe esta pelota en una posición clara para que su equipo marcara el gol, apreciando que en el área estaban varios compañeros suyos a los que pudo haberle pasado la bocha, en lugar de eso el inglés saca un remate para mandarla por encima del travesaño. Nuevamente mencionamos a los jugadores de los Diablos Rojos, porque en esta acción se puede ver como Mason Greenwood juega la individual rematando al arco, y el arquero ataja, al mismo tiempo que en medio estaba Bruno Fernández reclamándole el pase que nunca le fue dado. Vamos con Robert Lewandowski, que en este partido contra Atlético de Madrid tuvo esta chance clara estando completamente solo y que el portero haya salido de su área, además de que a un costado tenía completamente solo a Rafinha, pero el polaco define verdaderamente mal mandándola afuera. Fíjate en esta oportunidad, donde se le mete un pase filtrado a Phil Foden, el inglés tenía por el medio a su compañero Erling Haaland y a Richard Mares, sin embargo el delantero prefirió definir por cuenta propia, y nuevamente el arquero fue factor importante para evitar el gol. Por otro lado mencionamos a Kylian Mbappé, que se estaba yendo a toda velocidad hacia el área, y Neymar lo estaba acompañando por el otro costado, sin embargo la tortuga prefirió disparar, sacando un remate verdaderamente horrible, y el brasileño se quejaba. Ahora tenemos al ucraniano Mahalo Modric, que logró robarle la pelota a uno de los defensores e intentó definir por cuenta propia, encontrándose con la tapada del portero Dibu Martínez, mientras que a su lado su compañero Kai Hevertz le reclamaba el pase para simplemente tener que empujarla. Ahora tenemos como protagonista a Luis Suárez, el uruguayo pudo aventarse una tremenda jugada personal, pasando entre los jugadores y definiendo entre las piernas del portero. Fíjate que la pelota iba a ir claramente hacia la portería, pero su compañero Dirk Kuit prácticamente le robó el gol, ya que se arroja para empujarla por cuenta propia. Ahora tenemos esta situación, donde Germain Defoe recibe una falta en el borde del área, y se pelea con su compañero Gilberto para ver cuál de los dos iba a realizar el cobro, finalmente lo termina haciendo su compañero, que se aventó este tremendo bombazo para marcar el gol. El inglés se echa a reír mientras lo celebra con una gran alegría. En otra ocasión el protagonista fue Phil Foden, que logró ingresar al área con una gran velocidad y sacar el remate de zurda que fue tapado por el portero, tomando en cuenta que Erling Haaland estaba completamente libre por el medio, fíjate como Pep Guardiola se disgustó bastante por el egoísmo de su futbolista. Seguimos con una nueva oportunidad de penalti, en este caso para Liverpool, fíjate como Mario Balotelli le quita la pelota a su compañero Jordan Anderson para realizar el lanzamiento por cuenta propia. A la hora de la ejecución, el italiano pudo marcar el gol sin ningún tipo de problema, y en la celebración llama al inglés para darle un abrazo. Pasamos con esta situación de penalti a favor del Southampton, en el cual Charlie Agustin y Dawson Tadic estaban peleándose para ver quién sería el que cobraría el lanzamiento, teniendo que intervenir Virgil van Dick para poder separar al serbio, y que finalmente su compañero realizaría el cobro, marcando el gol sin ningún tipo de problema. Ahora en este partido entre Manchester City y Chelsea, cuando Sergio El Kunagüero recibe esta pelota en una posición clara para marcar el gol, aparece su compañero Raheem Sterling, que venía de atrás, y prácticamente le roba la anotación. Debido a esto, se puede ver al argentino quejándose con el inglés por el simple hecho de que ese gol ya era suyo. Ahora mira como Karim Belarabi en tres ocasiones consecutivas no le quiso pasar la pelota a su compañero Chicharito Hernández, como en esta donde prefiere disparar y la pelota se desvía en el mexicano. Luego en otra donde también prefiere rematar antes de pasársela a su compañero que estaba completamente libre, y que hizo que se molestara mucho. En esta escena se puede ver como Mauro Icardi se llenó de egoísmo al intentar rematar a portería, haciéndolo de una forma bastante mala, teniendo a su compañero Daniel Osvaldo hacia un lado. Esto provocó la furia del italiano que se fue a reclamarle al argentino, teniendo que ser detenido por otro compañero. Luego instantes después casualmente Icardi fue sustituido. Manson Mounds también haría lo mismo en esta chance, cuando logra eludir al portero Dibu Martínez e intenta definir con el arco vacío, pero su remate se va afuera, al mismo tiempo que otros compañeros venían llegando al área, pero el inglés se dejó llevar por el egoísmo total. Seguimos con este momento donde ocurre una falta dentro del área y se sanciona penalti. Los jugadores Frank Lampard y Paulo Dicanio estuvieron discutiendo para ver quién sería el que cobraría, sin embargo el italiano bastante molesto toma la pelota y decide realizar el lanzamiento, pudiendo anotar el gol. En la celebración vemos cómo se comportó un poco arrogante hacia su compañero. Yéndonos unos años hacia atrás tenemos a Ronaldinho Gaucho, cuando jugaba en el Paris Saint-Germain. Pudo aventarse esta buena jugada individual gambeteando al portero y luego aplicando el freno para dejar pasando de largo a su defensor, definiendo con el arco vacío, pero antes de que la pelota superara la línea de gol, llegó un compañero suyo arrojándose para empujarla por cuenta propia, prácticamente robándole el gol a Diño. Fíjate de esta situación, donde hubo un penalti a favor del Chelsea y Michael Ballack y Didier Drogba estaban discutiendo para ver quién de los dos iba a cobrar el penalti. En un principio parecía que el marfileño era el que estaba destinado a realizar el cobro debido a que ya había acomodado la pelota, pero luego de un rato de discusión terminó cediéndole la pelota un poco disgustado al alemán, que en la ejecución no dudó y mandó a la esférica a guardar, celebrándolo junto con sus compañeros. Como en esta situación Cristiano Ronaldo recibe una falta dentro del área provocando un penalti y se molesta un poco con su compañero Xavi Alonso porque éste le pide que le permita ejecutar el penal. Después de discutirlo al final del astro portugués cede el balón y el español se termina despachando ese verdadero golazo. Mira qué gesto ha hecho Kylian Mbappé tras intentar desmarcarse y que su compañero no lo haya para poder darle el pase. ¿Se entiende su enojo? Vaya que esa jugada sí fue muy egoísta. Fíjate lo que hizo el futbolista del Chelsea, Mason Mount, tras lograr eludir al arquero decide definir aprovechando la portería vacía, pero lo hace desde una posición bastante incómoda. Sus compañeros en la total razón le reclamaron el pase para que alguno de los dos pateara en mejor posición. Muy descarado fue Mount, ¿no crees? Acá podemos observar cómo Lionel Messi le reclama a su compañero porque este no le hizo el pase. ¿Cómo le vas a negar un pase a Messi? Kylian Mbappé no se queda atrás y es que el francés fue bastante egoísta por no darle el pase a su compañero que estaba totalmente solo para definir. Por otro lado, él decide definir por encima del arquero, pero termina echando el balón afuera. Ser egoísta es una cosa, pero lo que hizo Mason Greenwood fue algo de otro nivel. Intentó definir él solo tras tirar un enganche a pesar de que el mismo Cristiano Ronaldo le estaba pidiendo el pase desde el otro lado. ¿Cómo le vas a negar un pase a Cristiano? ¿Qué fue lo que hizo este jugador? Le pidió a William patear el penalti, pero terminó pateándolo de una manera muy mala. En la cara de William se puede notar el disgusto por esto. Aquí podemos ver cómo el futbolista inglés Harry Kane fue egoísta. Tuvo una chance clara para darle el pase a su compañero Raheem Sterling, que estaba solo para empujarla. Pero este decide definir, pero su disparo fue tapado por el rival. ¿Qué oportunidad falló Phil Foden tras dejarse llevar por el egoísmo al querer definir él y no darle el pase a su compañero, el noruego Erling Haaland, que venía solo por el medio? Nuevamente hablamos de Mario Balotelli, que protagonizó esta situación tras haberse pitado penalti a favor de su equipo. Su compañero, el inglés Jordan Henderson, había tomado el balón para patear el penal, pero Super Mario se lo quitó, porque él quiso patearlo. Más allá de que lo anotó sin problema, se demostró su claro egoísmo. Este jugador fue un tanto egoísta por querer definir el arco teniendo la mejor opción, que era pasarle el balón a su compañero, que iba por el medio en una mejor posición. A pesar de lamentarse tanto, igualmente en unos instantes después fue sustituido. Ahora mira esta jugada donde el egoísmo fue protagonista. Tras haber recibido el pase de su compañero, el argentino Sergio Kun Agüero estaba preparado para definir con el arco vacío. Pero de la nada, Raheem Sterling pateó la pelota, en lugar de él, arrebatándole el gol. Se ve claramente cómo Sergio le reclama al inglés por esta situación. Aquí podemos observar cómo Richarlinson había tomado el balón para patearlo y sus compañeros le quitaron el balón para que otro lo pateara. Más allá del disgusto del brasileño, todo terminó en gol para su equipo. Y si de robar goles hablamos, también tenemos esta situación donde el serbio Filip Kostic le roba el gol a su compañero que había controlado la pelota y estaba preparado para definir. Ciertamente fue egoísta, pero lo importante es que fue gol para su equipo, ¿verdad? Esta situación en vez de egoísta más viene chistosa, porque como podemos observar, esta increíble jugada del crack Ronaldinho Gaucho, que dejó desparramado al arquero y define a puerta vacía. Su compañero se tira para anotar el gol el mismo, a pesar de que el disparo del brasileño de igual manera iba directamente al arco. Mira qué increíble pase que recibió Cristiano Ronaldo, pero el portugués se llenó de egoísmo al no darle el pase al medio a su compañero que venía en carrera para definir, sino que decidió enganchar y finalizó la jugada de la peor manera. Aquí podemos observar esta jugada donde el joven Ansufati fue un tanto egoísta por no dar el pase a su compañero que venía en mejor posición para definir, y prefirió definir el mismo de una horrible forma. El gesto de Ronald Koeman lo dice todo. Sin dudas en esta situación hubo mucho egoísmo de por medio. Nada más fíjate en cómo tras recibir la falta, Defoe no quiso que su compañero pateara el tiro libre. Hasta intentó arrebatarle el balón, pero de igual forma no logró impedirlo. Al respecto, su compañero Gilberto clavó este tremendo golazo, y al final él y Defoe lograron festejar con más felicidad. Ahora mira lo que ocurrió en esta ocasión. Como este futbolista tropieza muchísimo con Mauri Cardi, debido a que este no le dio el pase y decidió definir horriblemente fuera de portería. Su compañero casi se abalanza contra el argentino que en unos instantes después fue sustituido. Perfecto un penalti para su equipo el Tottenham, pero la actitud del argentino Eric Lamela fue bastante mala. No dejó que su compañero son patear el penalti, y al final este falla al patear, tras ser atajado su disparo por el arquero. Podemos ver cómo el egipcio prefiere hacer la jugada personal tirando un enganche para luego disparar afuera, en vez de darle el pase a su compañero Sadio Mane, que estaba completamente solo y podía resolver mejor la jugada. Para mí fue muy mal hecho por parte de Mohamed Salah. Incluso podemos observar el total disgusto del senegalés por la decisión tan egoísta de Salah. Hasta estando en la banca no puede evitar no reclamarle. Mira cómo este jugador le reclama el pase a su compañero, pero este no le hace caso en absoluto. Su gesto de enojo tiene toda la razón. Acá podemos observar cómo el italiano Mario Balotelli, tras recibir una falta que provocó un penal para su equipo, no quería que su compañero Samuel Eto'o hiciera la ejecución de la pena máxima. Incluso otro compañero tuvo que tomar de la mano a Mario para que este permitiera que Eto'o pateara. Al final su ejecución fue sublime al marcar el gol, y ambos pudieron celebrar. Este disparo fue tan malo que Joao Cancelo no pudo expresar su disgusto ante él. Incluso Guardiola hizo un gesto de desapruebo. En esta ocasión tenemos la posibilidad de observar una situación protagonizada por el futbolista alemán Karim Belarabi y Javier Chicharito Hernández, en donde Belarabi fue un tanto egoísta al no querer pasar el balón al mexicano en dos jugadas donde se encontraba libre y podía intentar marcar. Esto ocasionó con tal razón que Chicharito tuviera una gran bronca con él. Para mí es bastante entendible. Mira cómo en esta situación Cristiano Ronaldo recibe una falta dentro del área provocando un penalti, y se molesta un poco con su compañero Xavi Alonso, porque este le pide que le permita ejecutar el penal. Después de discutirlo al final, el astro portugués cede el balón y el español se termina despachando ese verdadero golazo. Mira qué gesto ha hecho Kylian Mbappé tras intentar desmarcarse y que su compañero no lo haya visto para poder darle el pase. ¿Se entiende su enojo? Vaya que esa jugada sí fue muy egoísta. Fíjate lo que hizo el futbolista del Chelsea, Mason Mount, tras lograr eludir al arquero decide definir aprovechando la portería vacía, pero lo hace desde una posición bastante incómoda. Sus compañeros en la total razón le reclamaron el pase para que alguno de los dos pateara en mejor posición. Muy descarado fue Mount, ¿no crees? Acá podemos observar cómo Lionel Messi le reclama a su compañero porque este no le hizo el pase. ¿Cómo le vas a negar un pase a Messi? Kylian Mbappé no se queda atrás, y es que el francés fue bastante egoísta por no darle el pase a su compañero que estaba totalmente solo para definir. Por otro lado, él decide definir por encima del arquero, pero termina echando el balón afuera. Ser egoísta es una cosa, pero lo que hizo Mason Greenwood fue algo de otro nivel. Intentó definir él solo tras tirar un enganche a pesar de que el mismo Cristiano Ronaldo le estaba pidiendo el pase desde el otro lado. ¿Cómo le vas a negar un pase a Cristiano? ¿Qué fue lo que hizo este jugador? Le pidió a William patear el penalti, pero terminó pateándolo de una manera muy mala. En la cara de William se puede notar el disgusto por esto. Aquí podemos ver cómo el futbolista inglés Harry Kane fue egoísta. Tuvo una chance clara para darle el pase a su compañero Raheem Sterling, que estaba solo para empujarla. Pero este decide definir, pero su disparo fue tapado por el rival. ¿Qué oportunidad falló Phil Foden tras dejarse llevar por el egoísmo al querer definir él y no darle el pase a su compañero, el noruego Erling Haaland, que venía solo por el medio? Nuevamente hablamos de Mario Balotelli, que protagonizó esta situación tras haberse pitado penalti a favor de su equipo. Su compañero, el inglés Jordan Henderson, había tomado el balón para patear el penal, pero Super Mario se lo quitó porque él quiso patearlo. Más allá de que lo anotó sin problema, se demostró su claro egoísmo. Este jugador fue un tanto egoísta por querer definir el arco teniendo la mejor opción que era pasarle el balón a su compañero, que iba por el medio en una mejor posición. A pesar de lamentarse tanto, igualmente en unos instantes después fue sustituido. Ahora mira esta jugada donde el egoísmo fue protagonista. Tras haber recibido el pase de su compañero, el argentino Sergio Kun Agüero estaba preparado para definir con el arco vacío. Pero de la nada, Raheem Sterling pateó la pelota, en lugar de él, arrebatándole el gol. Se ve claramente cómo Sergio le reclama al inglés por esta situación. Aquí podemos observar cómo Richard Linson había tomado el balón para patearlo y sus compañeros le quitaron el balón para que otro lo pateara. Más allá del disgusto del brasileño, todo terminó en gol para su equipo. Y si de robar goles hablamos, también tenemos esta situación donde el serbio Filip Kostic le roba el gol a su compañero que había controlado la pelota y estaba preparado para definir. Ciertamente fue egoísta, pero lo importante es que fue gol para su equipo, ¿verdad? Esta situación en vez de egoísta más bien es chistosa, porque como podemos observar esta increíble jugada del crack Ronaldinho Gaucho, que dejó desparramado al arquero y define a puerta vacía, su compañero se tira para anotar el gol el mismo, a pesar de que el disparo del brasileño de igual manera iba directamente al arco. Mira qué increíble pase que recibió Cristiano Ronaldo, pero el portugués se llenó de egoísmo al no darle el pase al medio a su compañero que venía en carrera para definir, sino que decidió enganchar y finalizó la jugada de la peor manera. Aquí podemos observar esta jugada donde el joven Ansu Fati fue un tanto egoísta por no dar el pase a su compañero que venía en mejor posición para definir, y prefirió definir al mismo de una horrible forma. El gesto de Ronald Koeman lo dice